Estoy que me lleva la chingada. Muchas veces lo he dicho, estudié en la UAM Azcapotzalco, pero lo que quizá no sepan es que en realidad la UAM nunca fue mi primera opción. En realidad yo quería estudiar en el TEC de Monterrey, en Campo Soluca, o de pérdida en Estado de México, pero por cuestiones de dinero no se pudo. Y a la UAM entré por dos cuestiones. La primera es porque donde podía vivir en la Ciudad de México, me iba a quedar muy cerquita a la UAM Azcapotzalco. Y la otra es porque se decía o estaba este dicho de la mejor escuela de diseño, no importa si es público o privada, es la UAM. Y aquí yo sé que van a venir los de la UNAM, Ibero, Anáhuac, etc. Pero este video no es de un ranking de universidades. Y sobre todo decía, estaba esta idea también de la UAM, y sobre todo Azcapotzalco, y aquí va a venir Xochimilco a decirme también, pero hey, yo no lo dije, a mí me lo dijeron, es la UAM Azcapotzalco es la mejor escuela de diseño industrial en México. Y dije, bueno, pues si voy a estudiar en esta cosa, pues me voy a meter a la mejor universidad que pueda. Y de hecho la primera vez que fui a conocer la UAM en el proceso de admisión, dije, no me quiero, no quiero estudiar aquí. Pero bueno, terminé entrando. Bueno, hoy va a ser un día muy normal. De hecho, en realidad iba a grabar otro video con otra temática. Pero en la mañana di una plática a unos chavos que están a punto de egresar en otra universidad. Y aproveché porque hoy es Exposiat. Para los que no ubican que es Exposiat, hice un video hace unos meses que puedo dejar acá. Pueden checarlo. Pero en resumen es una actividad que hace la UAM al final de cada trimestre. Donde las carreras de CIAT, de Ciencias, Cártiz y Diseño, que son arquitectura, diseño gráfico y diseño industrial, exponen los trabajos que han hecho en el transcurso de ese trimestre. Como toda cuestión que quiso hacer la UAM, tenía muy buenas intenciones que la UAM Azcapotzalco está en una zona industrial, en pleno Azcapotzalco, donde está la BIMBO y hay fábricas y la idea es que estuviera inmersa ahí para que los empresarios, y la industria fueran a escoger este talento que estaba haciendo la UAM, que no funciona así. Y en esa tesitura, la Exposiat era para que, pues igual, la gente fuera a explorar. En algún momento no sé qué pasó, porque de repente la temática era que venía gente a espiarte y te iba a robar tus ideas y no dejes que le tomen fotos. Ten cuidado con qué dices y ten cuidado con quién se asoma, porque te van a robar tu idea. Y créanme, hasta el momento no he visto que alguien se haya robado una idea de ahí. Pero bueno, más allá de eso, es una buena dinámica porque te permite saber, pues, qué es lo que hizo tu compañera al lado. Si es que tu amigo se metió en otro, con otro profesor, pues también puedes ver qué hizo, pero sobre todo cuando quieres ver qué es lo que te espera en los próximos, en los próximos trimestres. Y ahí me pasó, cuando iba a entrar a octavo, creo, si mal no recuerdo, ya estaba en la crisis de no sé qué quiero hacer, qué tipo de diseñador, quiero hacer muebles, no quiero hacer stand, o sí, o no, no sé, no sabía. Pero entré en una exposidad al salón donde estaba exponiendo justo una de las materias que me iba a tocar después. Y vi un proyecto que era una licuadora hecha con el maestro Octavio. Y en ese momento redescubrí mi pasión por el diseño industrial. Dije, por esto, por esto me metí a estudiar esta cosa y este es mi nivel al cual quiero llegar y lo que quiero hacer. Así que me funcionó. Salgo en 2014, en 2014 fue mi última exposía, puse mi proyecto de tesis, que no es tesis como tal, para los que no están en la UAM, es mi proyecto integral. Pero bueno, de ahí salí. Y uno diría, bueno, ya se hizo en la universidad, ahí nos vemos. Pero como toda relación amorosa, cuando alguien ama algo, pues siempre regresa a ver, pues, qué onda con su vida, cómo está, y echar el chisme. Así que he seguido yendo, intento ir al menos en una de las tres que hacen al año, por cada fin de trimestre, para ver qué hay, qué está haciendo de nuevo, incluso me ha tocado poder conocer talento, incluso ese talento lo ha venido a trabajar conmigo, como Josh. Así que me voy, voy también a echar el chisme. Pero cuál es el punto de hoy, cuál es el problema, cuál es la molestia que tengo hoy. Es que después de casi 10 años de que salí, de que fue mi última participación ahí, sigo viendo los mismos proyectos. Y ahora, no me refiero a la temática de los proyectos, aunque siguen siendo lo mismo. Trata de salvar al mundo de la hambruna, y cuida el agua, y parques sociales temáticos, y los niños que no aprendan algo. Ok, está bien, a lo mejor esos temas, pues no cambian tan drásticamente, y siguen siendo presentes y vigentes. Pero lo que me refiero, con que sigo viendo los mismos proyectos, es que lo que entregan es el mismo nivel, la misma carpetita llena de texto, que no habla de la exploración de diseño, solo una investigación que ponen ahí, unos planos, unos máquinas, y ya. Sigue siendo lo mismo, y no entiendo, yo esperaría que ha habido una evolución, que si yo voy ahora, dijera, ojalá, estuviera estudiando ahorita, porque ve el avance, ve todo lo nuevo que están haciendo ahorita, y resulta que siguen estancados, siguen haciendo lo mismo, sigo viendo lo mismo, y es frustrante, porque también he estado del otro lado del estudiante, y es como, no manches que, que esto es lo que voy a hacer. Porque cuando uno entra, dice, ah, tienes una idea industrial, y dices, wow, esto va a ser mi futuro, esto va a ser mi vida, vale, voy a echar cuatro años, opa, de mi vida, para aprenderlo. De repente es como, bueno, creo que no era, o no está haciendo lo que esperaba, y es frustrante, es como, a mí me pasó, entonces, digo, lo veo ahora desde esta, desde esa parte, ya he egresado, que también doy clases, no doy clases en la UAM, pero lo veo desde este punto, y digo, ¿por qué? ¿por qué sigue estancado? ¿por qué no ha habido un cambio? ¿por qué? Imaginemos hace diez años, o sea, imaginemos en otros rubros, en la tecnología, es más, no en otros rubros, en el mismo diseño industrial, hace tres meses, hace cinco meses, la inteligencia artificial era una cosa que, o sea, sí, pero ahora, en cuestión de meses, ha habido una evolución, ¿por qué? ¿por qué el diseño industrial en la UAM de Capuzalco? Y, pues, porque puse esto en Instagram, parece ser que no solamente es de la UAM, es de varias cuestiones, en México también, universidades, y no son médicos, sino también en Latinoamérica, pero voy a decirlo muy directamente a la UAM, porque ahí estudié, y de ahí vengo, y no vengo profesionalmente, sino, vengo literal, porque hace dos horas estaba ahí, es que estamos enclaustrados, y somos víctimas de este desfase y estancamiento académico, mismos métodos, mismos entregables, es más, puedo entrar, y siempre entrego, ah, yo sé quién es ese profesor, de quiénes son esos proyectos, porque es lo mismo que a mí me pidieron entregar, igualito, y no entiendo cómo podemos, o cómo, académicamente se puede, pedir lo mismo, cuando en este vertiginoso mundo, las cosas cambian, y evolucionan, y es más, un cambio, es más, no estoy pidiendo un cambio, una evolución, creo que sería más cuarente decirlo, acerca de lo que se está enseñando, en el diseño industrial, en la UAM, 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 estamos aletargados, creo que, no sé si en realidad, quieren vivir de esta fama, por siempre, que, pues yo creo que ya ni tanta fama, es de, la mejor escuela de diseño industrial en México, y eso que, ven las escuelas de diseño industrial, es más, podría decir, en Europa, pero es que en Europa no tiene ventaja, porque, sus cuestiones, su contexto, o Estados Unidos, las escuelas de diseño industrial, en Asia, en, Corea, China, Japón, Singapur, que hasta hace pocas décadas, su contexto era, completamente distinto, a la gran magia, que se viene con México, la, no, eran, eran campos, era, era, era agricultura, y ahora son, simplemente, comparar los, los proyectos, los alcances, lo que entregan, y eso, eso, eso es mi disgusto, hasta cuándo, va a haber un verdad, una verdadera evolución, y solía creer, que era cuestión de los alumnos, no, pues que si uno le gusta, que si en realidad está apasionado, que eso sí es lo que quiere, pues uno le va a echar ganas, y va a buscar los recursos, pero hablando con los alumnos, porque también de repente, es como ahí, a platicar con ellos, y se va a criticar los proyectos, y a veces quizás son muy incisivos, pero intento hacerlo, de lo mejor, la mejor manera posible, te das cuenta que, ni ellos saben, ni ellos entienden, que está pasando, porque cuando uno es chavito, y uno es joven, pues uno cree en lo que le dice, el que está arriba, tu referente, o la jerarquía, y ciegamente cree, si el profesor te dice eso, es porque bueno, ese es el profesor, eso dice, y no es que no quiera, y no es que los alumnos digan, ay no, no, no quiero, sino que están vendados, atados de manos, cegados, porque hay un ciclo ahí, horrible, de letargamiento, no sé, estancamiento académico, del diseño industrial, no sé si son cuestiones de actualización, puede que también sea burocrático, una vez intenté, recién egresado, dar un curso, de cosas de Internet of Things, e impresión 3D, y un poco de electrónica, así, no saben, la de trabas, que tuvimos que insistir, mi amigo y socio, puede decir, no, o sea, tenemos otras cosas que hacer, perdón, lo intentamos, hicimos todo un temario, lo mandamos a tal lado, con el director de no sé qué, primero para que nos lo pagara la guapa, no es que no hay respuestas, bueno, denos un espacio, ni así, entonces, son muchas trabas, pero me duele, porque, en algún momento, estuve el otro lado, y si uno cree en las instituciones, o confía en ellas, de que te van, o buscas cobijo, o guía en ellas, porque confías en ellas, y de repente resulta que no están haciendo su trabajo, no están haciendo lo que se supone, deberían estar haciendo, y lo que esperas que hagan por ti, es difícil, es la situación, y quizás es compartida, no solamente en la UAMASCAPO, en otras, en Latinoamérica, pero es lo que veo muy directamente, es lo que me tocó vivir, y es lo que sigo viendo, y yo desearía, desearía, que el siguiente trimestre fuera a exposición, era, wow, ahora sí, porque no, ¿cómo es posible que de una población, de 150 estudiantes, haya uno, dos proyectos que digas, ah, wow, ¿cómo? o sea, cuando debería haber, decenas de proyectos que digas, wow, esto, y esto, y aquello, uno, dos, y yo sé que la próxima exposición, va a ser lo mismo, creo que es responsabilidad, de alumnos, si tú estás viendo esto, y estás estudiando, es parte muy clara tuya, si das clases por ahí, también es parte tuya, si eres una entidad, una autoridad académica, también es tu parte, y si eres profesionista, y no tienes nada que ver con la escuela, y ni al regresado, créeme que también es tu parte, poder decirle a un chavito que veas ahí, o alguien que te pida, ¿verdad? no te estanques tú, y hagamos que esto se mueva, porque el industrial, tiene mucho más que dar, y si las circunstancias, de país de manufactura, nos ha atado de las manos, y nos ha enclaustrado, en esto, pues, hay muchos ejemplos, en Asia, que así empezaron, y vean, donde están ahora, y no es nada, que no sepa lograr, así que bueno, muchas gracias, por escuchar, este pequeño desahogo, yo esperaría, que en realidad, en algunos años, pueda, regresar ese y decir, que bueno, que algo sucedió, pero si no, pues mientras, nos vemos, en el próximo video, así que, cuídense, y sigan diseñando, y queriendo diseñar, cada vez mejor.